Vamos a entrar dentro de una de las casas de Hobbiton, aquí estoy tirado con la cabeza, pero todos los detalles son espectaculares. ¡Qué bonito! ¡Qué pequeñito todo, tío! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! La atención al detalle es brutal, está todo... Es increíble. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Guau! 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 Bueno, os enseño las fotos... ¡Qué chulo es esto! Bueno, voy a dar una vueltecita... ¡Ahí lo Jaime!